¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? Voy a controlar el tiempo de exposición muy estrictamente para que sea productivo y que no se nos venga la medianoche aquí innecesariamente. Así que, bueno, no sé si te escuchamos. ¿Empiezo yo? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? ¿Qué es el Centro de Experimentación e Innovación Social? de que las mujeres tienen un trato más de violencia en los sistemas genéticos que en realidad son hay varios que se llaman en su inspiración que hablan de otra cosa pero bueno, la reunión amable el control sobre el cuerpo de las mujeres opera mayormente a nivel importante que a nivel importante entonces tiene sentido que las mujeres el control social ya tiene que ver con las venturas negativas, perdón, que ellas iban a discutir con las expectativas que un ciudadano hacen ruedas en lleno las expectativas sociales muchas veces están duras como las expectativas normal y además no y además no es muy bueno lo que sucede por otras vías más que nada aquello relativo a las relaciones sociales a los vínculos, a las relaciones familiares más que nada Cecilia Cecilia ¿me escucha bien? no, se escucha un poco entrecortado intentá hablar más bajo y más despacio, por favor voy a probar silenciar el micrófono de acá a ver si... eso sigo porque yo escucho mucho y capaz de... bueno sigo y cualquier cosa me necesita porque ahora no, escucho bueno, queríamos presentar también algunas características fundamentales de las adolescentes mujeres en el tránsito por los sistemas penales porque bueno el sistema penal juvenil dado que la gran mayoría de los que son adolescentes varones el último relevamiento habla de que había más o menos mil adolescentes la mitad cumpliendo medidas no privativas y la otra mitad cumpliendo medidas no privativas y de este número bueno, los adolescentes mujeres son solo un 5% entonces estamos hablando de un número muy pequeñito por ende una de las singularidades de este tránsito de las adolescentes mujeres tiene que ver con con la invisibilidad de ellas ¿no? porque bueno el sistema está pensado para para los varones de una perspectiva muy masculinizada y las necesidades de las adolescentes mujeres no están priorizadas no están tenidas en cuenta esto se puede identificar más que nada por ejemplo porque existe un solo centro de privación de libertad el centro se encuentra en la capital se encuentra Montevideo entonces bueno cuando un adolescente viene a cumplir una medida y proviene de otra parte del país ella vive bueno un desarrollo fuerte de su entorno comunitario familiar ¿verdad? también bueno su familia le cuesta mucho por venir a verla también lo que tiene que ver con con que bueno en los pactos que mata el código nacional de niñez y adolescencia respecto a las formas de clasificación de las adolescentes en el sistema bueno eso no no se puede cumplir ya no están dividiendo por mil pocetarios ni tampoco bueno que las aquellas adolescentes cumplan las medidas cautelares o las medidas definitivas otra característica de los adolescentes tiene que ver con el aumento de la comisión que también se relaciona con el aumento de la comisión y del crecimiento de las penas que vive nuestro país a nivel general tanto los adultos ¿no? esto también lo viven los adolescentes tanto los adolescentes como mujeres otra característica tiene que ver con la sexualización y con el abuso sexual ¿no? muchas de las prácticas que se producen en el sistema penal se encuentran sexualizadas como digamos de las mujeres y estas mujeres adolescentes ¿no? muchas de ellas están en historias de violencia de género historias de violencia de interfamilidad de violencia sexual esto no es abordado adecuadamente en el sistema sino que por el contrario en general es silenciado y además muchas veces son realizadas un poco por ello otra característica cuando tiene que ver con lo que se llama el proceso como de sedación no se encuentra muy generalizado lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico como forma de abordar diversas problemáticas por ejemplo una problemática de adicción hasta los propios efectos nocivos que tiene el encierro ¿no? como puede ser la tristeza o el insomnio bueno hay un tipo muy preocupante y generalizado de la medicación psiquiátrica como una forma más de control y de concentración de las adolescentes como una forma posible de intervención y por último bueno queríamos resaltar lo que tiene que ver con la domesticidad ¿no? por esto es bueno que una autora que se llama Isabel Calmeda habla de ¿no? de una reconstrucción de la domesticidad perdida en lo que tiene que ver con que bueno las mujeres se trajeron ¿no? con una infracción están realizando con una doble transgresión por el lado de la transgresión a la normativa penal y por otro lado la transgresión a la normativa de género pensamos aquí que es una norma y en ese sentido bueno fundamentalmente las estrategias que se realizan en el sistema penal tienen que ver con responsabilidad de la estrategia de la domesticidad y esto está muy centrado en lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados no es un trabajo invisible y eso es lo que hay que generar el tema que nos genera muy abuelo del pájaro con un diseño metodológico que nosotros llevamos adelante bueno que integran la estrategia aplicativa y la investigación social nosotros trabajamos con un enfoque ideográfico y durante todo el año pasado bueno el equipo docente y también algunos estudiantes que lanzaron prácticas de proyectos nosotros estuvimos concurriendo al espacio donde se realizan donde se cumplen las medidas educativas no privativas de libertad que es el programa que se llama Promestem nosotros llevamos adelante lo que tuvimos que llamar bueno como acompañamiento autobiográfico acompañamos a 5 adolescentes que transitaran durante todas sus medidas no privativas de libertad que entraron hasta que bueno que se fueran nosotros acompañamos en todas las instancias de pasos con la institución las entrevistas y por eso desarrollamos diversas observaciones en los diversos espacios con lo que tiene que ver con las conversaciones formales informales con el objetivo técnico con la dirección con los jóvenes también en algunas instancias de encuentros familiares y también el análisis de los pegajos que es el que bueno se registra la intervención y todas las sesiones que se llevan adelante un poco a raíz de esto es que nosotros queremos confiar ¿no? y analizar un poco lo que es esta estrategia de este proceso de domesticación cómo funciona cómo se lleva adelante esta estrategia para disciplinar el cuerpo de las mujeres y lo que vemos es como lo que hoy estamos viendo como la gran centralidad que le da al cuerpo de las mujeres un cuerpo enlizados ¿verdad? donde vemos cómo se le menciona de forma bastante dicotómica lo que es su autonomía y su posibilidad de libertad o de crecimiento ¿no? hay un autora italiana que se llama que habla de cómo sobre el cuerpo de las mujeres hacen un espacio de conflicto de diversas prácticas de discursos ¿no? de diversos discursos médicos, pedagógicos, psicológicos y cómo el cuerpo de las mujeres se construye como no como cualquier cuerpo sino como un cuerpo objeto y como un cuerpo objeto de derechos de otros ¿no? sobre como como un cuerpo no autónomo sobre el que otros puedan decidir ¿no? que se encuentre sometido como a diversos poderes desde un poder marital, cultural hasta bueno hasta poderes institucionales judíos comunales, religiosos sanitarios entre otros eso es lo que hemos visto y como para ejemplificar ¿no? es común las estrategias como cuando se discute las estrategias de intervención por los adolescentes surge o aparece siempre a veces de forma solapada a veces como sospecha ¿no? por los sistemas recurrentes vinculados a la promiscuidad sexual a la sustitución a los paráxicos precoz a la paternidad al aborto ¿no? son temas que siempre circula la intervención con las adolescentes y bueno entonces allí vemos ¿no? como operan de alguna manera las tecnologías de género como una tecnología más de control social sino el cuerpo de las adolescentes mujeres muy centrado en lo que es la sexualidad ¿no? el delito vinculado al pecado y un mercado con una connotación religiosa y moralista en este sentido bueno el proceso de domesticidad no se produce solamente al interno digamos del sistema penal juvenil ¿no? sino que esas adolescentes así como nosotras vienen socializadas ¿no? en un modelo de la domesticidad tradicional y hegemónico lo que tiene que ver con bueno también con la división sexual del trabajo tradicional ¿no? lo que hacen fuera las mujeres adentro de el hogar y esto como para contextualizar un poco con datos de nuestro país bueno por ahí la encuesta del uso del tiempo del año 2013 que muestra ¿no? como las mujeres adultas dedican más tiempo al trabajo no renunerado y al trabajo no generado y luego la encuesta nacional también de adolescencia y juventud también del año 2013 se incorporó una sección de cuidados ¿no? que muestra como las adolescentes y las jóvenes dedican dos veces y media más que los varones a medidas de cuidado no solo a cuidados de hijos propios sino también a cuidados de otras personas dependientes de su familia y su entorno familiar hermanitos abuelos alguna persona con discapacidad eso es algo que se ve mucho y que también lo vemos en estas adolescentes y bueno un poco también esta división sexual del trabajo tradicional se acrejeza a los sectores más favorecidos a nivel socioeconómico bueno esto que vemos a nivel general también se reproduce ¿no? en este espacio mucho más pequeño que el sistema general es como un niño y lo que podemos ver como como ellas son muy vigiladas ¿no? viven un control muy severo de todas sus actividades y mayoritariamente de disciplinas sociales ¿no? en el control de las cifras las llamadas telefónicas sus justinas también están como muy marcadas y muy controladas y las tareas en general desde las más pequeñas desde las más grandes en general están como organizadas por otros ¿no? se tiende como a hacer por ellas lo que no permite tampoco un poco una constitución como una autonomía progresiva un poco teniendo un buen ganado de estos adolescentes en su crecimiento también se simplifican las propuestas de formación y de capacitación que se les ofrece ¿no? en general las propuestas de formación con las que cuentan son propuestas de respuestas de niveles profesionales niveles de bueno de formación para realizarlo bueno tareas de cuidado ¿no? tareas de silencio tareas de silencio también tareas de silencio en general no hay opciones para buscar otras tareas tradicionales y bueno un grupo para cerrar ¿no? veríamos como este este proceso de la domesticidad que llamamos tiene efectos negativos efectos negativos en bueno en su oportunidad en el desarrollo y en el crecimiento personal ¿no? más que nada tiene que ver con el educativo con el laboral con la permanencia en el sistema educativo así como muchos de los jóvenes de nuestro país tienen dificultades para permanecer el sistema educativo a los adolescentes mucho más lo que me gusta bueno a menores oportunidades mayor desigualdad para poder acceder al empleo a mejores instituciones que van a recuperar formas de crecimiento en la situación educativa y bueno lo que decía sigue como un impacto negativo en la construcción de la autonomía progresiva de acuerdo a las características de cada adolescente que no está calentada bueno un poco por ahí venía mi presentación muchas gracias muchas gracias Cecilia hola volvemos a poder regreso regreso ¿nos escuchás? creo que nos escuchamos sí sí bueno dos aplausos masivos no sé si se llegaron pero muchas gracias por tu por tu presentación ahora vamos a dar paso a la segunda no sé si querés acotar algo algo más ¿como? si querías acotar algo más vamos a no no a pasar la segunda te bajamos el micrófono ahora para que para que escuches bien para que se valga bien perdí me paga la presentación pero el otro no le acopla no porque ella no tiene porque no el problema es el lanzador bueno buenas noches se va la segunda ¿no? gracias mínimamente vamos a hacer una pequeña presentación desde el marco de donde estamos trabajando tanto Rosana como yo formamos parte del programa de primera infancia y educación inicial además de tener estos proyectos inscritos en el 6 en el marco del eje de los cuidados y especialmente en ese programa nosotros tenemos una línea que tiene que ver con el eje de salud ocupacional en el ejercicio docente y eso es lo que nos va a estar convocando hoy para poder como problematizar desde el año 96 nosotros tenemos desarrollando dispositivos de promoción y prevención en centros de educación inicial y de los últimos 10 años comienzan a desarrollarse experiencias tanto de extensión y dispositivos de investigación en el eje de salud ocupacional en los docentes intentando instalar procesos y proyectos de estrategias de autocuidado y autocuidados a nivel institucional desde hace dos años tenemos una flamante y excelente incorporación de Rosana Zoria en calidad de maestranda de la maestría de psicología y educación de la facultad que está trabajando sobre los proyectos sobre condiciones y medioambientes de trabajo para poder entender esta categoría del ausentismo laboral de las maestras que ya va a iniciar su trabajo de campo en este año y vamos a tener como aportes significativos y desde allí venimos trabajando Rosana además es querés presentarte a vos desde tu formación Bueno, buenas noches este bueno para mí ha sido un gusto también poder compartir este espacio y bueno yo soy maestra en este momento lo estoy diciendo como maestra pero sí como docente en la carrera de maestro en primera infancia en los institutos de formación docente institutos normales y y bueno un poco también este cuando soy licenciada en psicología y mi campo de problemática comenzó desde mi tarea docente sobre todo sobre todo en escuelas que antes se llamaban de contexto ahora se llaman escuelas aprender y bueno que son escuelas que por su contexto socioeconómico requieren además otro tipo de intervenciones docentes y otro tipo de vulnerabilidad y en lo que implica a lo que es este la carrera de maestro veíamos bueno dentro de lo que es la inserción en el proyecto de investigación en el equipo de de trabajo de cuidados que muchas veces esa formación normativa eh tiene una implicancia en la construcción de la identidad docente por lo cual la tarea del docente tiene ciertas características y la identidad docente también entonces este veíamos que en este momento en esta etapa donde está la transformación de bueno de una formación normativa a una este formación universitaria que estamos en esa transición se daban algunos conflictos tensiones tensiones en cuanto al rol en cuanto a la identidad a qué tipo de formación y apuntando específicamente a lo que es primera infancia veíamos como que hay ciertos paradigmas tradicionalistas eh que deben de ser repensados y replanteados para abordar esas transformaciones y para poder construir una identidad docente desde otras demandas este que tienen la tarea que requieren la tarea eh veíamos un poco que la la práctica docente y la formación docente tiene como esa doble cara de que por un lado es una realización personal es una tarea que implica muchos aspectos este identitarios y y mucha percepción de muchos aspectos emocionales y por otro lado también requiere muchas exigencias y muchas demandas sociales y en la actualidad aún más eh entonces veíamos que bueno que esos cambios que se dan a veces también en las valoraciones del rol docente implicaban o hacían de marco para conceptualizar y entender eh cuáles eran los aspectos que influían en la salud docente y y de qué manera poder generar estrategias de intervención otro aspecto que veíamos también interesante en la construcción de ese rol docente y en la construcción histórica eran que también mencionaba la compañera que ponía anteriormente ciertos aspectos que tienen que ver con el género eh y con los aspectos de cuidados en primera infancia y y a veces queda asociado como que los cuidados la educación en primera infancia los cuidados las cuestiones de género eh tienen que ver con eh cierto rol de la mujer veíamos que bueno que es algo que atraviesa la formación docente también y más aún en primera infancia este yo tengo seis grupos de formación docente de la carrera de maestro de primera infancia y el año pasado había este un varón pero este año en su totalidad son mujeres y eso también implica una deconstrucción de que el cuidado y y que es una profesión que tiene que ver con respecto a femenino eh y bueno un poco eh poner las lógicas y de construir esas lógicas de sentido también me parecía que era algo a a poder abordar eh también la especificidad de lo que es la atención y y la educación en primera infancia que más allá de cuestiones técnicas y académicas que requiere la formación en primera infancia no es solamente en realidad la educación eh siempre lo emocional está presente pero más aún hay que tener cierta disponibilidad afectiva para lo que es eh la atención a primera infancia y que es también una carga un estresor a la hora de eh enfrentar la tarea eh eh bueno después de todas estas cuestiones veíamos aspectos que tenían que ver con con la organización de las instituciones de educación y de cuidado de primera infancia que también tienen como ciertas este características a poder por lo menos cuestionar y reflexionar que bueno un poco lo plantea Dalí en este último sentido yo voy a adoptar porque si no me veo por las ramas en la lectura eh en esta Rosana hacía como una sistematización de poder bueno hay cuestiones ligadas a la formación a las perspectivas de género a las demandas sociales que que los docentes tienen y también estas demandas eh desde el punto de vista organizacional ¿no? donde los docentes forman parte de un sistema educativo jerárquico maquinal altamente burocratizado competitivo e individualista ¿no? si no observamos los mecánicos de evaluación eh tienden desde ese lugar ¿no? hasta hacer énfasis eh el ejercicio del poder centralizado se expresa de múltiples formas convirtiendo el ejercicio de la autonomía profesional en una competencia a fomentar y a construir los docentes tienden a expresar de múltiples formas las demandas de un sistema educativo que exige y no sostiene cual menos no responde a sus necesidades un sistema que fiscaliza que controla que sanciona que advierte dice orientar pero que en la mayoría de los casos pareciera adquirir una presencia unipresente cuando se intenta decodificar en las salas docentes o los maestros o los maestros porque es esto que lo que nos exige es del sistema ¿no? ¿quién es el sistema? ¿qué es? ¿dónde está? ¿no? los supervisores los inspectores los directores desde el punto de vista cognitivo requiere también este rol de una capacidad atencional sostenida y diversificada que permita atender a la globalidad y especificidad de los procesos grupales de los niños y las niñas que despliegan en tal sentido la carga mental que sostienen tiende a ser significativa potenciada por las demandas emocionales el trabajar en primera infancia conlleva ciertas exigencias intracíficas propias del rol poder representarse a ese otro niño o niño de 3, de 4, de 5 años que implica poner en juego mecanismos regresivos que permitan poder activar esa identificación para poder acompañar a ese niño y poder sostenerlo generalmente en las maestros de educación inicial hay a veces una pica ¿no? como decimos acá de este lado entre las maestros que son las identificadas como las más infantilizadas ¿no? en el diminutivo producto también del ejercicio del rol ¿no? de esta interacción forman parte del prescripto ¿no? del rol prescripto la expresión de aspectos debilinares que se expresan a través de sentimientos de amor ¿no? que es lo que fundamentalmente se les exige a las maestras pero como todo vínculo tiene demandas ambivalentes ¿no? y desde allí nosotros siempre nos preguntamos en el despliegue estos dispositivos ¿qué hacen las maestras con esos niños que nos generan estos otros vínculos ¿no? de rechazo ¿dónde lo expresan? ¿con quién? ¿cómo? ¿no? que forma parte de este currículum oculto ¿no? no vamos a andar en la valoración social sabemos que es una profesión que está desvalorizada y por todos estos elementos es que se hace necesario instalar prácticas de cuidado profesionales cuidarse cuidar y ser cuidado constituyen funciones indispensables para la vida de las personas y la convivencia ciudadana la acción de cuidado supone la ejecución de un conjunto de actos cuyo objetivo es hacer que algo se mantenga continúe y se desarrolle es por tanto una práctica individual y entendemos colectiva que va a modificarse en función de múltiples variables sociodemográficas históricas culturales de género conceptuales adquirir a una noción de autocuidado y mutuo cuidado como pares sinérgicos que forman parte de una misma función de cuidarse y promover cuidado en el ámbito laboral permite visibilizar los múltiples determinantes y responsabilidades que inciden en la promoción de la salud ocupacional de esta forma el autocuidado deja de ser una responsabilidad individual para instalarse como una categoría relacional donde la dimensión colectiva y organizacional cobra sentido al respecto Barubi expresa la noción de autocuidado que la que adquirimos posee dos niveles el primero que centra la responsabilidad de las instituciones siendo estas quienes deben primeramente proteger a sus trabajadores y el segundo nivel se refiere a la capacidad de los trabajadores para autocuidarse pero que entendemos nosotros por autocuidado Murillo plantea que es un conjunto de estrategias de afrontamiento que pueden implementar los trabajadores para prevenir el déficit y propiciar o fortalecer su bienestar integral en las áreas físicas emocionales desde una perspectiva complementaria tomamos los aportes de Agón que nos permitieron de alguna manera aplicar este dispositivo como de intervención en la medida que entiendes estas estrategias de autocuidado y de futuro cuidado como estas estrategias de afrontamiento tanto individuales colectivas o institucionales que los trabajadores pueden desplegar o desarrollar para identificar cuáles son las demandas a la tarea y desde allí poder generar estrategias de autocuidado Promover entonces el auto y mutuo cuidado supone el despliegue de estrategias que promueven la participación de los trabajadores en el ámbito laboral aspecto imprescindible que lo retomaremos más adelante Haciendo una muy breve reseña histórica en los orígenes el autocuidado como práctica de salud ocupacional estuvo relacionado con aspectos de la seguridad operativa de los trabajadores y a una dimensión fundamentalmente biológica para luego enfocarse en la organización del trabajo en las condiciones y medioambientes pero no hace mucho tiempo hacer énfasis en la dimensión carga mental y dimensión emocional de todas formas en nuestro país y en la región la promoción de la salud ocupacional en el ámbito educativo y de prácticas de cuidado aún es incipiente encontramos muy poco en el ámbito educativo sin muchos estudios ligados a riesgos psicosociales en el ejercicio de la profesión docente pero un poco sobre estrategias de autocuidado esto se relaciona con los orígenes del apostolado y el sacerdocio en la docencia y también con esta dificultad de que hablamos a nivel organizacional de poder pensar dispositivos de cuidado de los diversos modelos y programas de estrategias de autocuidado que existen hemos tomado los elementos fundamentalmente del modelo que aporta la perspectiva del afrontamiento a través del apoyo social en este sentido Tonant desarrolla este modelo como una forma de afrontar algunos riesgos psicosociales como el síndrome de burnout a través del apoyo social en el trabajo entendiendo todo el proceso de transición interpersonal proveniente de los recursos sociales naturales o redes sociales de pertenencia que potencian y favorecen el bienestar de los agentes implicados el apoyo se expresa a través de acciones que promueven el reconocimiento emocional de cada integrante de poder generar sentimientos de ser contenido de ser escuchado en y por la trama vincular que le da sentido a su pertenencia institucional por lo tanto el apoyo social se materializa en el trabajo de los trabajadores cotidianamente esto supone el poder trabajar desde nuestro rol en las propuestas de autocuidado en autocuidado contextualizadas a las necesidades y posibilidades de la comunidad educativa y esto es algo que lo hablamos con Rosana en todo este tiempo nos lleva muchas veces bastante tiempo el poder instalar estas capacidades ¿no? por toda esta deconstrucción del rol las dificultades organizacionales y la experiencia que tenemos a veces se genera para poder pensar en dispositivos de estrategias de autocuidado institucional en este ámbito un tiempo de casi dos años ¿no? para poder de alguna manera poder armar este dispositivo de mutuo cuidado y de cuidado en el ámbito educativo para terminar algo que nos parecía obvio y lo hablábamos con Rosana en esto de poder explicitarlo pero creo que forma parte de la deconstrucción también desde el punto de vista más organizacional algunas condiciones básicas para poder instalar estas prácticas de mutuo cuidado y autocuidado en los centros educativos una de las cosas que hemos visibilizado es el ejercicio del poder ¿no? en los colectivos donde el poder circula habilitado por un estilo de liderazgo fundamentalmente participativo del equipo de dirección hemos visto que este es un factor que habilita a la instalación de estos dispositivos de este cuidado quizás porque el empoderamiento ya forma parte y el reconocimiento de la autonomía profesional ya forma parte en estos colectivos de docentes por otro lado la forma en la cual se establece el pedido para luego construir esta demanda de trabajo un trato colectivo docente que pueda expresar como tal su necesidad de poder revisar su práctica docente en la medida en que dicha necesidad sea percibida por ese colectivo en su conjunto se contribuye a evitar el riesgo de estigmatizar a quienes se presentan como portadores del malestar una reflexión que de alguna manera trasciende la dicotomía del hacer bien y el hacer mal está mucho en magisterio buena maestra mala maestra siento esto siento aquello otro y que incluya la interrogación sobre el que hacer como una premisa fundante del proceso los maestros están acostumbrados desde su formación a poder dar cuenta de y interrogarse poco quizás acerca de cómo una apertura al cambio con el consecuente reconocimiento de la capacidad de modificar acciones procedimientos formas de pensar a nivel personal y colectivo obviamente un respaldo institucional para que estos dispositivos se puedan generar por todo lo expresado poder implementar acciones y estrategias que promueven el auto y el mutuo cuidado laboral en el ámbito educativo se convierte en un desafío que interpela múltiples lógicas organizativas de poder sociales conceptuales y que solo puede ser sostenido por la fuerza del empoderamiento y el protagonismo de los docentes en la construcción también de estas estrategias tarea que necesariamente tiene que ser colectiva y donde desde nuestro lugar como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad idéntica de poder acompañar Con Lorina vamos a a presentar nuestro proyecto que también es un proyecto del 6 y que se relaciona con trabajo doméstico y que se encuentra incluido en la línea de cuidados también que estamos presentando hoy el proyecto se llama Relaciones entre condiciones de trabajo bienestar y trayectorias vitales en el servicio doméstico en Uruguay un estudio de abordaje complementario cualitativo y cuantitativo y bueno es llevado adelante por el grupo de investigación movilidad humana trabajo y derechos humanos algunos antecedentes de este proyecto tienen su origen en proyectos de extensión de trabajo con con el sector con trabajadoras domésticas uno es la práctica zona de contacto que es este un proyecto inicial en el sindicato de trabajadoras domésticas que finalmente se articula con otro otro espacio que es el consultorio jurídico que lleva adelante la facultad de derecho este a partir de 2011 y bueno en el 2016 generamos este nos financiaron este proyecto de fortalecimiento de trayectorias integrales por parte de SSEA que llevamos adelante entonces en el sindicato de trabajadoras domésticas pensando en este eje de derechos y afectividad en el trabajo doméstico asalariado una abordaje integral en relación al sindicato bien también tiene vinculación con otro proyecto que seguimos llevando adelante y que es un acuerdo con el programa integralmente politano que se lleva adelante en el barrio a los barques que es trabajo doméstico remunerado y también con el semillero que bueno Lorena dijo jornada porque tenemos de una jornada larga en relación a semillero que es creación de una plataforma para el abogaje interdisciplinario de la precariedad laboral y sus consecuencias bueno esto es un poco por contextualizar el proyecto y bueno también transmitir cual es el abordaje de este grupo en relación al trabajo médico remunerado que entiende bueno la producción de conocimiento desde un paradigma biológico de academia de actores también desde una perspectiva interdisciplinaria interseccional y bueno por eso se propone abordajes metodológicos complementarios cualitativo cuantitativo y también bueno una perspectiva integral este desde la investigación la extensión y la y la enseñanza con diferentes grados digamos articulando la participación de estudiantes de grado y hipogrado y en este sentido el proyecto I más B digamos que tiene a su vez proyectos que aquí están en la sede grande de PAIE que también aportan a la consecución del proyecto y proyectos de maestría que están involucrados en la investigación que les voy a disculpar porque me entusiasmé en algún momento y queda un poco imposible este de leer y bueno los estudiantes se estarán acordando de mi cuando lo resuelvo por llenar toda la pantalla pero bueno queríamos poner un poco compartir las particularidades históricas del trabajo doméstico y el trabajo doméstico remunerado en el sentido de que bueno el propio proyecto busca problematizar las fronteras las tensiones históricas y actuales en relación al espacio doméstico y el espacio público en relación al trabajo reproductivo y productivo y bueno para eso pensar en esto bueno el sistema capitalista descansa sobre la visión sexual del trabajo las mujeres quedan relegadas un poco a la esfera reproductiva la despolitización histórica del espacio doméstico bueno el bajo reconocimiento social de la tarea bueno algunos procesos donde también se presenta como la única alternativa para que las mujeres puedan salir al mercado de trabajo digamos dejar a otra mujer en su lugar ¿no? y que bueno en este caso Hotscheid habla de esto como el discurso sobre esto como la abducción del feminismo y bueno y este Bridget Anderson que plantea bueno como esto le permite a esta mujer de clase de alta o bueno mujer trabajadora profesional salvarse tener que afrontar esta cuestión del género ¿no? en la posibilidad de bueno poner a otra mujer que realice esas tareas bueno esto es un proceso de descanalización de las tareas del hogar las tareas de cuidado y crianza y bueno este que lleva a la feminización del sector y bueno también Camus y Drago plantean una persistencia de la de la coloribilidad interna que también nos parece interesante de incluir bueno ya en algunas claves de la construcción del problema planteamos esta cuestión del hogar como escenario de trabajo como la situación de aislamiento que produce el trabajar puertas adentro del hogar la dispersión territorial la fragmentación de redes que implica una dificultad de organización y las posibilidades o no limitaciones en las negociaciones en las condiciones de trabajo que se realizan precisamente puertas adentro de la casa bien también bueno sí otra dimensión es que la efectividad puede pensarse como propia de la tarea de cuidados y aquí Canevaro plantea esta descripción donde es importante son importantes los componentes afectivos y también morales la responsabilidad la expresión algunas cuestiones que no que no aparecen la preocupación esta capacidad de amor que no aparecen en otros en otros sectores aunque las conocí como en este de la educación y bueno eh Anderson también plantea esto bueno este eje del tiempo como muy importante en el trabajo doméstico sobre todo en lo que hace al trabajo doméstico sin un retiro donde ella plantea bueno es este el tiempo de la trabajadora está a disposición y esto quiere decir que de alguna manera no es solamente dentro de su su jornada acordada del trabajo sino que que bueno hay un que ya plantea se compra a la persona digamos este no solamente su fuerza de trabajo bueno también este sobre todo en este en este contexto del trabajo sin retiro se crea una dependencia afectiva una clave este es esta la de ser de la familia o no ser de la familia y bueno estas autoras Camus y de la O plantean esta cuestión de de que bueno los patrones intentan crear una identificación entre las trabajadoras y cuando plantean algunos ejemplos y y bueno lo llevan a a esta cuestión de bueno de una de una retórica del amor que circula en relación al trabajo doméstico y se puede como oponer en este tiempo contemporáneo a esta retórica de los derechos actuales en este sentido bueno la legislación llega bastante tarde ¿no? las 8 horas como poníamos en nuestro papel llegan como 90 años con 90 años de retraso a las trabajadoras domésticas remuneradas y y bueno y presentan algunas limitaciones que que bueno entre ellas planteamos aquí las dificultades de realizar inspecciones en el trabajo en el lugar de trabajo bueno la articulación de la perspectiva de la movilidad humana en visibilidad y género que tiene el proyecto permite entender este trabajo en un contexto más amplio ¿no? en el contexto de la vida de estas trabajadoras en sus ciclos vitales en el sentido de que bueno la gran mayoría implica un proyecto también de movilidad ¿no? de traslado desde el medio rural a la ciudad o de ciudad a capital o en algunos casos también de movilidad internacional ¿no? inmigración y y bueno este en estas redes de cuidado entonces tenemos estas redes que pueden ser nacionales y también este transnacionales donde bueno la trabajadora también deja cargo de otra mujer a su a su propia familia como de pronto este en origen a este en la imposibilidad de retornar o de retornar por un largo tiempo y bueno también tenemos este dato de que la inmigración y la indecidad coinciden en la mayor ordenación de los derechos en el trabajo doméstico asalariado y bueno esto tiene que ver también con con las posibilidades de tener apoyos o redes como para poder este negociar su acuerdo de trabajo o este cambiar de trabajo o irse del del hogar donde está trabajando en caso de de necesitar bueno algunas cifras entonces bueno acá tenemos un resumen de aunque no lo parezcan resumen de las cifras que hay sobre el sector bueno el 99% de estas de los trabajadores domésticos son trabajadoras domésticas donde realizan tareas de limpieza cuidados de niños y cuidados de enfermos ahí tenemos los porcentajes la mayor en cuanto a lo que decía Karina recién el elemento de movilidad en el sector la mayor cantidad de mujeres proviene del norte y noreste de nuestro país alrededor del 21% y el menor porcentaje son de Montevideo y aproximadamente un 1% de las trabajadoras son extranjeras declaradas no sabemos si estas cifras son ajustadas en ese sentido puede que no estén declaradas todas los hogares de estas trabajadoras son hogares monoparentales femeninos en una gran proporción con una baja proporción de hogares nucleares tradicionales con lo cual podemos ver son cabezas de familia femeninas hay una incidencia de la pobreza mayor con un 10,7% en comparación con el total de ocupados y el total de hogares ¿sí? donde bueno un 10,7% con un 6 con algo a diferencia en relación al empleo hay un no registro elevado en la seguridad social donde la población ocupada el no registro en un 18,7% y en el sector un 55% también existen datos de evasión en el sector de casi un 52% en el 2012 y ha bajado un poco en el 2013 en relación a los hogares contratantes es decir a quienes son los que contratan a las trabajadoras domésticas remuneradas en nuestro país tenemos un 10% registrado o sea que se puede dar cuenta de ellos mejor dicho donde un casi coma perdón un 4% son trabajadoras sin retiros trabajadoras que viven en el lugar donde trabajan el 75% de los hogares se ubican en el cuarto y en el quinto quintil de ingresos y bueno la mayor cantidad de cotizaciones se observan en Montevideo en relación a los objetivos del proyecto que nosotros nos proponemos en general es contribuir al conocimiento y a la comprensión de las condiciones de trabajo y empleo en el sector doméstico en el Uruguay y conocer cómo impactan las mismas sobre el bienestar y el proyecto de vida de las trabajadoras domésticas este es el objetivo general dentro de estos objetivos hemos delineado algunos objetivos específicos por un lado cómo son las condiciones de trabajo y empleo de las trabajadoras domésticas en el Uruguay y cómo se relacionan con distintos aspectos de la salud de las mismas atendiendo a la diversidad de contextos regionales teniendo en cuenta bueno la experiencia del sindicato fue clave para entender que un proyecto de ley o una ley no ha conseguido los efectos deseados sobre la salud de las trabajadoras identificar cuáles son los principales riesgos laborales y factores de protección que pueden afectar la salud de esas trabajadoras en función de la tarea que realizan haciendo hincapié en los riesgos de origen psicosocial y esto enlaza con el tema de hoy que es el tema del cuidado muchas veces podemos encontrar datos de más de los de las condiciones de trabajo tradicionales pero los elementos psicosociales son poco explorados en general y bueno en este sector no tenemos información sobre los mismos describir las modalidades de negociación de dichas condiciones de trabajo y empleo y la forma de resolución de situaciones en las que se interrumpen los servicios en función de estas y desde la perspectiva de los actores es decir conocer en qué situaciones o cómo son las condiciones en las cuales se negocian esas condiciones de trabajo en relación a lo que explicaba Karina recién de las redes que puede tener o no tener la trabajadora como bueno una red justamente de sostén y que te permite cierta bueno cierta capacidad decir que no o no el cuarto objetivo explorar cómo incide la situación migratoria interna o transnacional y el origen étnico en la consolidación de las condiciones de trabajo y empleo y en función de las redes sociales de las trabajadoras sobre lo que explicábamos un poco recién en relación a la etnia perdón a la condición migratoria registrar y analizar datos de bienestar y sufrimiento y sufrimiento en relación a las condiciones de trabajo y el proyecto de vida de las trabajadoras en el Uruguay y por último comenzar la variación y la adaptación cultural en escala de precariedad laboral esos serían como los proyectos específicos que nos proponemos bueno la metodología como lo dice el nombre del proyecto tiene un es este un enfoque complementario cuantitativo cualitativo hemos planteado una estrategia multi estudios dos fases con dos estudios diferentes donde cada uno de ellos pretende contestar o de alguna manera resolver los objetivos que mencionábamos recién bueno en un proyecto que estimamos durará hasta finales del año que viene en este momento estamos en una fase que no está acá porque bueno a pesar de que uno describe los proyectos si parece que está todo al final parece que no entonces ahora empezamos con este con unos talleres de exploración colectiva que no sé si han visto los carteles bueno la idea es como como empezar a trabajar este no tanto desde las trabajadoras domésticas remuneradas sino de personas que de alguna manera tienen que atender el cuidado de su casa el cuidado de su familia y quizás contratar o externalizar los cuidados este en otras personas bueno acá tenemos las 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 técnicas que planteamos originalmente que son grupos de discusión que no son estos que contaba recién que también los haremos encuesta historias de vida y bueno estos somos nosotros es el grupo es un grupo interdisciplinario compuesto por docentes estudiantes maestranos y profesor bueno hola a todos todas todes mi nombre es paula alberti soy licenciada en enfermería bueno me acompaña mucho el cuerpo ando media pachucha pero estoy muy contenta de compartir con ustedes mi a ver mi búsqueda dentro de la profesión que es tratar de construir cuidado con parte del equipo interdisciplinario así que la verdad que está estoy contenta de compartir con ustedes estudiantes docentes de la carrera de psicología una de las carreras que me acompañó muchísimo en esta experiencia bueno el objetivo de la presentación es compartir con ustedes eh la compartir con ustedes las definiciones de cuidado desde nuestra perspectiva ¿no? desde de cómo vemos los enfermeros la construcción del cuidado caracterizarlo en la acción en lo que hacemos y establecer por ahí una aproximación entre eh el concepto los tres conceptos ¿no? eh cuidados la responsabilidad que fue todo un tema descubrir el el concepto tratar de encontrarlo y en realidad estaba trabajando parte de lo que de lo que hago es trabajar desde la responsabilidad social entonces tiene mucho que ver con esto y el trabajo en acto ¿no? trayendo a la mera bueno si nos vamos a al diccionario encontramos y aparte encontramos acá eh el tema del de del cuidado eh en relación al cuidado del enfermo ¿no? y y y recién trabajamos el tema de escuchábamos el tema del cuidado doméstico entonces me llamó la atención mientras que armaban las filminas estas de cuidar al enfermo y la ropa de la casa algo que se comparte por ahí con la presentación anterior eh y desde la la definición nuestra dentro de la disciplina eh nuestras compañeras misioneras ¿sí? docente de la universidad eh nacional de misiones traen esto de que dentro de la disciplina ¿cómo es que me borro ahí? eh dentro de la disciplina el cuidado eh lo traemos desde nuestra profesión y desde nuestro constructo ¿no? de nuestro objeto de estudio y eh quería compartir con ustedes la definición de enfermería la última que consensuamos 197 países donde eh pudimos introducir el cuidado desde derecho ¿sí? el cuidado humano desde el derecho que nos costó muchísimo eh mucha discusión con otros países Bueno eh llevo 20 años construyendo dentro de este hospital que a partir del 2007 esta experiencia es del 2010 empezamos a trabajar un grupo de profesionales con la perspectiva de hospital de puertas abiertas eh encontrándonos desgastados de dentro de la atención con consultorios colapsados con pisos guardias colapsadas con pisos de instalación colapsados sin poder dar mejores respuestas a la escuela y encontrándonos nosotros cada vez más eh dañados y desgastados en el hacer entonces un grupo de compañeros empezamos a trabajar en nos juntamos a estudiar y nos llamó la atención y nos basamos en el documento de la OMS en la OMS en el 2005 como un desafío para poder transformar estas teorías en prácticas y poder llevarlas a cabo a partir de del derecho y nuestra práctica profesional en todas las instancias en esto nos juntamos para que podamos entender un médico generalista dos enfermeras tres trabajadores sociales que trabajan a Don Oran y eh una psicóloga becaria también a pensar esto nos preguntamos si podíamos lograr la máxima eficiencia e eficacia a partir eh máxima eficiencia e eficacia en la atención de la salud con profesionales que trabajen con la comunidad esto de por ahí lo que planteaban los compañeros con el trabajo de la educación esto del apoyo social no de saber que si la demanda estaba en el otro y decirle que no podíamos o que no había cama no era por un tema de que no queríamos sino que las capacidades ya no daban dentro del hospital entonces propusimos eh abrir el área de salud comunitaria gran desafío dentro de un hospital que atiende y está eh atiende desde un segundo nivel con una lógica de atender el padecimiento y la enfermedad entonces que íbamos a estar haciendo nosotros trayendo la comunidad adentro bueno hubo resistencias de todo tipo si jefe de servicio bueno que nos abrieron una oficina se llamaba la oficina de salud comunitaria entonces dentro de ah fundamentamos dentro de este eh contexto de puertas abiertas teníamos que hacer entrar el problema y hacer entrar el problema hizo que presentáramos por ejemplo en la puerta de pediatría una jugoteca para que como los consultorios estaban con tres camillas tres pediatras tres madres tres niños enfermos y todos sus hermanos nos pasaba que el problema del diagnóstico y de la internación hacía que nosotros presentando la jugoteca teníamos sus hermanitos adentro y entraron las tres madres con sus tres niños y seguimos con las indicaciones se entiende cual era la bueno operativos de dengue vacunación y yo me voy a ahora les voy a contar la experiencia que tuvimos con la mesa de adolescencia donde estuvimos trabajando con todas estas instituciones y el centro integral de salud de la adolescencia que se creó a partir de esta experiencia bueno todas estas instituciones empezamos a reunirnos en la mesa de adolescencia a discutir cómo podemos atender o generar una atención desde la preventiva ¿por qué? porque llega Beto que es un operador comunitario desesperado del hospital que se había enterado que había una mesa de adolescencia que trabajaba y trataba de resolver cuestiones de salud de los adolescentes de adolescencia bueno lo escuchamos con otra compañera que era licenciada de enfermería y planteamos bueno que sí recibíamos la consulta pero que nos extrañaba que dentro de un centro de detención juvenil semi cerrado se viniera a un hospital a presentar este caso el caso era la solicitud de tres permisos para tres menores de 18 años que vinieran a cuidar a abuelos o abuelas en este caso eran abuelos porque los chicos eran son varones que vinieran a cuidar a adultos mayores en estado de soledad abandonados o sociales para nosotros dentro del hospital como aprovision para poder pasar el semi abierto y que de esta manera el juez les iba a poder otorgar este permiso cuando escuchamos eso desde nuestro concepto de salud y de cuidado está bien quieren cuidar al abuelo pero quien cuida a este adolescente en esa situación tan compleja y de mucho dolor ¿no? entonces le dijimos que no que no estaban autorizados a lo cual Beto en un hotel de desesperación decía si teníamos que autorizarlo porque esto ya se venía autorizando desde trabajo social pero como las trabajadoras sociales estaban de licencia nos habían derivado nosotros dentro del hospital en el área comunitaria por lo tanto esto ya se venía practicando dentro del hospital y nosotras no teníamos el conocimiento ¿por qué la desesperación de este compañero? porque cuatro de los tres chicos dos cumplían la mayoría de edad en cuatro meses por lo tanto pasaban a sería el régimen aprendimos muchísimo con ellos sería el régimen de adultos entonces pasaban a otra vez a situación de encierro y dos tres de ellos dos de ellos estaban estudiando ya en el plan fines plan de educación y no querían faltar la el tema de la seguir la la escuela eh ante eso dijimos bueno el mes que viene o las no sé no me acuerdo si le dijimos el mes que viene en 15 días nos reunimos a lo cual este hombre no tengo 72 horas porque contestar al juez y ahí empezamos a entender la lógica entre una institución y la otra que nosotros viene alguien por consultorios externos y le decimos en tres meses vuelva ¿no? estas cuestiones eh bueno nos reunimos llamamos a una reunión extraordinaria de este gran equipo que ya les comenté que éramos los cinco locos que pensábamos en locos lindos que pensábamos en poder transformar algo de todo esto eh nos llevó cuatro horas de reunión de ver cómo podíamos plantear otra propuesta ¿sí? que venieran a hacer un trabajo comunitario dentro del hospital pero en condiciones de cuidado para estos chicos en primer lugar eh buscamos toda la la información que teníamos dentro de la institución y con quienes podíamos trabajar y nos concentramos en nosotros como grupo de estudios estamos trabajando justamente con el libro de Cartografías en Trabajo Vivo donde él plantea esto de que todos los profesionales somos eh cuidadores y portadores de este cuidado ¿no? eh entonces en ese momento tomamos este libro y lo que planteamos era bueno generar una contrapropuesta en 72 horas ¿sí? y esa contrapropuesta es porque bueno ahora les paso la contrapropuesta pero lo que les quiero compartir con ustedes es esto de el concepto de corresponsabilidad que encontré un ¿sí? 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 bueno bueno el suelo bueno la otra propuesta nos llevó a esto nos llevó a que eh tuviéramos cuatro horas de reunión que pudiéramos eh buscar dentro de la institución espacios para poder articular este cuidado de estos de estos chicos y nosotros teníamos dentro de la institución dentro de nuestro hospital un secundario que funcionaba con el turno noche para los profesionales de eh del hospital teníamos también eh talleres dentro de el área de salud eh mental con huerta y jardinería ya estábamos articulando con eh la escuela de jardinería municipal para poder trabajar con pacientes o usuarios eh por consultorios externos y también contábamos con capacitaciones dentro del hospital en el área de docencia y investigación eh a partir de de esta esta sumatoria de de para nosotros eran recursos ¿no? que teníamos para proponer presentamos o sea presentamos pensamos en generar una propuesta de capacitación ¿sí? de promotores juveniles eh para que estos chicos participaran de esta capacitación y se llevaron a la capacitación en el centro eh del semi cerrado entonces ante eso eh tomamos lo que plantea en su segundo libro eh Ederson donde el cuidado ¿sí? se construye el cuidado es un acontecimiento ¿sí? es un proceso eh donde nos encontramos varios profesionales en pensar este cuidado ¿sí? con el acontecimiento de construirlo con un otro y en ese otro terminaron siendo estos eh estos chicos la propuesta fue seis encuentros con estas con estos temas venían de lunes a viernes y además venían de lunes a viernes por la mañana a hacer la capacitación de jardinería y por la tarde hacían el mantenimiento dos veces por semana de los espacios verdes del jardín ¿qué pasó con ellos? ellos se terminaron integrando dentro del espacio de salud y adolescencia eh del hospital ¿sí? y terminaron dos de ellos trabajando dentro del hospital eh en el espacio de mantenimiento ¿sí? que empezaron en el espacio verde pero hoy uno está en la herrería y el otro está en la cafetería y uno está ya en su casa estudiando cronomía eh y a modo de conclusión les traigo esto que que se plantea desde desde este material también que cuidado es un acontecimiento y no en acto donde podemos vernos muchas veces en un paisaje por ahí similar al que les estoy contando eh hoy lo importante es eh lo importante de esta presentación bueno que quiero compartirles es esto de la figura del brincante Mary plantea esta figura del brincante como un bailarín popular un bailarín que va saltando estos obstáculos ¿no? eh y transformándolos en actos de cuidado ¿sí? y poder bailar desde desde este lugar eh utilizando estas herramientas por ahí acá él plantea de herramientas eh herramientas que llevan este maletín para nosotros las enfermeras lo llevamos en las bandejas bandejas conteniendo ¿no? bandejas conteniendo un montón de de materiales para determinados procedimientos algo que no desarrollamos o que estamos desarrollando poco dentro de la formación es la bandeja eh o el maletín de las herramientas blandas estas herramientas de la comunicación que hoy por ahí hablamos dentro del seminario poder a ver pensar con un otro construir con un otro desde un mensaje y poder transformarlo en una acción bueno eso es todo aplausos 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 bueno bueno dicho recorte la pata Bueno, aprovecho que hay estudiantes que no estaban en semillero para agradecer públicamente, también ahora, ya lo hicimos antes, pero también ahora a Lorena, a Karina y a Lucía, la gestión que hicieron para que pudiéramos venir aquí, a Pablo por el trabajo también de gestión que ha hecho. Para nosotros es una oportunidad única poder continuar con un trabajo que ya veníamos haciendo con Lorena, este es nuestro tercer encuentro, así que estamos muy entusiasmados con poder seguir consolidando la relación y el vínculo. Así que, bueno, aprovechar el momento que están de ustedes también para agradecer públicamente todo el esfuerzo que se hace entre las universidades públicas, que no es fácil de conseguir y que esperemos saber aprovechar bien. Bueno, a ver, digamos, un poco, yo no voy a hacer una presentación, porque la idea es poder discutir un poco algunas de las cuestiones que fueron saliendo aquí en las presentaciones, por lo cual me hace más complicada, digamos, todavía la presentación, digamos, digamos, si pudiera haber armado un guión, lo repetiría. Pero, digamos, yo creo que, en todo caso, creo que también somos pocos y no nos conocemos, pero, digamos, podemos conocernos en el intercambio de ideas, así que, digamos, me parece que podríamos ir planteando algunas cuestiones que sean de utilidad y para generar ese diálogo. Por supuesto, digamos, que dado el sesgo que tengo en términos de formación y de preocupaciones, de estudios y de investigación, haré el recorte de los comentarios en función de ese sesgo, digamos, ¿no? Nosotros venimos trabajando temas de salud, desde una perspectiva de salud pública y salud poblacional, referida a salud ambiental y salud laboral. Por lo tanto, digamos, y el semillero nos convoca desde el lado de la precariedad, por lo tanto, digamos, voy a hacer un poco las lecturas desde ese lugar. Así que, bueno, agradecerles de tanto a Cecilia, Rosana, Darío, Karina, Paola y Lorena las presentaciones. Que creo, digamos, que es verdad, el título así lo dice, todas tienen un eje que es el eje del cuidado, pero me parece que hay otros ejes que podríamos ir encontrando y que sirven un poco para este diálogo y para esta discusión, digamos, ¿no? La primera cuestión que, no por ser la primera, no voy a hacer desordenado un poco en los puntos, pero digamos, que me surge pensar y que me parece que deberíamos introducirla, de todas maneras, tanto Rosana como Darío, digamos, que nos plantearon algunos aspectos de esto, y que no creo que sea casualidad, es que estamos hablando de, o por lo menos, digamos, mencionaron aquí tres instituciones, escuelas, hospitales y cárceles. O escuela, hospitales y cárceles. Me parece, digamos, que eso, digamos, no es una casualidad, si hablamos de cuidado, por ser tres instituciones, que incluso las podríamos considerar como antiguas, digamos, ¿no? Tres instituciones que se han ido conformando a lo largo del siglo XIX, en un momento donde el cuidado tenía sus significados también, digamos, que en todo caso, intento recuperar algo de eso luego. Pero no voy a decir que son tres instituciones cerradas, ¿no? Porque la escuela, ¿no? Pero, digamos, tiene características realmente de instituciones del siglo XIX, y creo, digamos, que a pesar de que las todos hemos sometido a esas instituciones a expectativas muy elevadas respecto a la transformación que debería ocurrir en las mismas durante el siglo XX, todavía siguen haciendo ruido en sus estructuras, de no poder acomodarse, ¿no? A lo que esperamos de ellas. Me parece que eso no es casualidad que estemos hablando de sujetos que reciben el cuidado de esas instituciones, y aquí viene el sesgo de los trabajadores de esas instituciones, que también lo voy a plantear luego. En este sentido, digamos, lo tendría que haber dicho antes, como no tengo realizado el guión, quiero reafirmar la idea del cuidado desde el punto de vista de lo que ya se dijo aquí, que es el cuidado en términos de reproducción social, digamos, ¿no? Si estamos hablando del cuidado, estamos hablando del mecanismo y procedimiento de reproducción social. Ahora me voy a entender un poco también, no sé cuánto tiempo tengo, ¿cuánto tiempo tengo? Tiempo tengo, pero bueno. Si supiera que era él, pero... Inmedio. Perfecto, medio. Decía, lo del cuidado lo entiendo en estos términos, ¿no? Y por eso introduzco lo de estas instituciones. Creo que aquí hay una pregunta importante para hacer en términos de reproducción social de qué es lo que están reproduciendo esas tres instituciones y qué expectativas tenemos de lo que esperamos que reproduzcan esas tres instituciones. En el caso, digamos, de lo que nos estuvo contando Cecilia, a mí me parece que aquí, digamos, hay una cuestión, insisto, en términos de reproducción social, el sistema de producción capitalista, digamos, las cárceles han cumplido un rol muy claro, digamos, ¿no? de las mujeres adolescentes, pero me gustaría subrayar lo que planteó Cecilia respecto al disciplinamiento y la domesticación, respecto al cuerpo. Claro, siendo una institución carcelaria, lo lógico es que el cuerpo se aleje de la, digamos, la privación de la libertad pasa por la, este, el control de ese cuerpo, digamos, ¿no? Más allá de que entendí perfectamente, digamos, que estabas refiriéndote también a otras cuestiones, ¿no? Pero, digamos, me parece que desde ese punto de vista, digamos, el control social en términos de control del cuerpo, digamos, creo que es interesante como prolongación de lo que sucede en la sociedad, al interior de la... Pero me preguntaba, y en este sentido, es, bueno, ¿qué subjetividad es la que se está intentando controlar a través de estas instituciones, no? ¿Qué reproducción social se está dando en esas cárceles a partir de la conformación de una identidad, de una... o qué es lo que se espera que se reproduzca en las cárceles? Porque se supone que no sólo en todas las cárceles tienen un sentido de resocialización y, por lo tanto, digamos, de formación de sujetos y subjetividades que se inserten en la sociedad, sino, fundamentalmente, también pensando en que particularmente son adolescentes, con lo cual, digamos, el rol de socialización y de reinsección social debería estar más destacado, ¿no? En ese sentido, creo que sería interesante ahí, digamos, conocer un poco más respecto a qué es lo que se espera de qué tipo de personas, ¿no? De qué tipo de mujeres y para qué tipo de sociedad. Y ahí creo que empezamos a encontrar coincidencias con el resto de las instituciones y con la problemática de cuidado actual, digamos, ¿no? En el sentido de el control de... ¿Sujetas está bien dicho? ¿O de... El control de qué tipo de sujetas, qué subjetividades femeninas se están generando y reproduciendo en ese contexto de privación de la libertad, digamos, ¿no? Así que, digamos, aquí me parece, digamos, que la escuela es otra de las instituciones que bien, también entran en crisis permanente respecto a las expectativas que ponemos respecto a qué sujetos, digamos, son los que tienen que generar, digamos, ¿no? Con la escuela y con el hospital, tal vez por un prejuicio hacia los guardas cárceles, pero, digamos, con la escuela y con los hospitales me surge, a partir de lo que también plantearon Paola, Rosana y Darío, es, bueno, qué significa ser un trabajador del cuidado hoy día, digamos, ¿no? Digamos, ¿qué significa ser un trabajador de los cuidados hoy día y en particular en estas instituciones? En relación, digamos, con la escuela y el planteo de salud laboral, que me pareció muy interesante, realmente innovador por mucho, por muchos aspectos y por muy lejos, quiero decir, en la manera de pensar los dispositivos y en plantearlo, además, desde la perspectiva de salud laboral, digamos, que sabemos que es una perspectiva que tiene saberes hegemónicos, que se caracterizan por, por ciertos esquematismos, ¿no? Digamos, y por mirar a los trabajadores desde una perspectiva poco feliz, o poco saludable en todo caso. Bueno, he subrayado demasiadas cosas como para discutir, digamos, ¿no? Pero, digamos, a mí había algunas de las que señalaron, porque, digamos, plantar el cuidado y el autocuidado de los trabajadores en términos de salud laboral siempre corre un riesgo que lo señalaron ustedes perfectamente. Y las soluciones que plantearon el dispositivo como salidas colectivas hacia ese autocuidado, no solo coincido en términos valorativos e ideológicos que me parecen interesantes desde la perspectiva de la salud colectiva, sino que además las consideró eficaces, a priori. Y acá viene un poco la duda y la otra vez, digamos, ¿no? La misma pregunta que atraviesa la presentación de Cecilia, digamos, bueno, ¿con qué sujetos se puede construir esas alternativas o dispositivos de participación y de intervención cuando estamos hablando de una sociedad que genera, ¿no?, subjetividades justamente que reproducen los valores que señalaste de la institución, competitividad, individualismo, metodologías cuantitativas, resultados de efectividad, poco cuidado, en definitiva, digamos, ¿no? Creo que todos los que estamos preocupados por mejorar las situaciones, digamos, nos preguntamos por el cambio social, pensamos, ¿no? Bueno, ¿qué sujetos necesitamos y dónde están esos sujetos y cómo los construimos, no? Sé que es un poco la pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina, digamos, pero en todo caso, me parece que justamente estamos en un momento histórico donde no podemos dar por sentado que ese sujeto es preexistente, como si lo, ¿no? Digamos, lo hacíamos en el siglo XX, digamos, con los sujetos colectivos que los definíamos en base a su inserción estructural. Bueno, está claro, digamos, que hay que construir sujetos colectivos para esas transformaciones y, por lo tanto, digamos, también para ese... para que ese autocuidado sea control de las situaciones de trabajo, digamos, ¿no? Porque me parece que aquí también lo plantearon ustedes y rescataría o resaltaría que si hablamos de salud laboral en una situación de trabajo siempre hablamos de relaciones de poder, ¿no? Y que lo que administramos son relaciones de poder. Pero, digamos, con este desafío es el que estábamos haciendo referencia un poco también respecto a las... a estar en una institución, digamos, que tiene muchas exigencias sociales, digamos, ¿no? Bueno, en relación con el trabajo en los hospitales y la presentación de Pau, ahora... Bueno, es difícil poner mi instancia, digamos, porque venimos trabajando mucho con esto, pero, digamos, yo creo, digamos, que... que aquí la producción de cuidado muestra una faceta, por ahí, un poco más crítica respecto a no solo una institución, sino también a ciertos saberes y ciertas profesiones, digamos, ¿no? Sé que los compañeros, digamos, respecto a las docentes también lo planteaban. Pero, digamos, creo que en el caso de la medicina y de lo que acompaña al resto de las profesiones de atención a la enfermedad, si tomamos el cuidado como categoría para pensar los hospitales, las clínicas y las prácticas clínicas, cuestiona modelos de atención de la salud que están muy instalados, que son muy poderosos, el modelo técnico biomédico, digamos, es muy difícil, digamos, ¿no? Plantear una alternativa respecto a eso y creo que el cuidado, en ese sentido, es muy radical respecto al cambio, digamos, ¿no? Es decir, en ese sentido me parece que el desafío de la misma pregunta, de qué sujetos, qué subjetividades se generan, digamos, es mayor todavía, porque ahí sí que el conflicto de saberes es importante y no solo pasa, digamos, por resistencia a los cambios, digamos, ¿no? Por último, lo de trabajadoras domésticas, digamos, que planteó Karina y Lorena, digamos, bueno, también lo venimos hablando bastante, digamos, me parece que... me parece que el trabajo doméstico a nosotros nos enfrenta, digamos, con... Nos enfrenta, digamos, con lo que creo que muchos otros autores están planteando también, ¿no? Que son las características de las crisis que el sistema de producción capitalista actual nos está enfrentando, digamos, ¿no? Y ya para ir cerrando, digamos, voy encarando las puertas del final. No, porque quería decir un poco esto, digamos, que el cuidado en sentido amplio, en sentido reproductivo, digamos, lo entendemos o, digamos, podríamos entenderlo, discutirlo, por supuesto, también, en un sentido, digamos, de que no solo estamos hablando del cuidado físico de las personas, que sí, que también, por supuesto, digamos, ¿no? Sino que la relevancia que tiene el cuidado en el sistema de producción capitalista es la formación de sujetos, es la formación de cultura, es la formación de valores, es la puesta en común de valores, de un horizonte de valores compartidos, que en definitiva es lo que permite que la cooperación social o las sociedades encuentren los elementos de cooperación. Cuando muchos autores o autoras, digamos, plantean la crisis del cuidado en la actualidad, tiene que ver con falta de generar esos lazos comunes, es decir, falta de, o digamos, un sistema de producción capitalista que lo que hace es romper con esos valores comunes, digamos, ¿no? Y esto, bueno, digamos, hay distintos autores, ¿no?, que están planteando, digamos, la crisis del cuidado y agregaría ahora, aunque no viene a la discusión, pero me parece, siempre insisto, con no olvidarnos atrás, la crisis ecológica, digamos, ¿no? Es decir, si alguna amenaza de cara al futuro tenemos, no me opinan dos años de ese futuro, pero digamos, si alguna amenaza de cara al futuro tenemos, tiene que ver con estas dos crisis, la crisis del cuidado y la crisis ecológica. La crisis ecológica, más o menos la podemos intuir, es parte o consecuencia, mejor dicho, de la manera que este capitalismo financiarizado extrae, ¿no?, digamos, los recursos naturales de una manera para sostener, ¿no?, una acumulación de capital sin rever la sostenibilidad de eso. La crisis de los cuidados es exactamente lo mismo, es la extracción del sistema de producción capitalista de esa reproducción social, ¿no?, redefiniéndola y transfiriéndola al ámbito de las esferas privadas de las familias. Nosotros estamos en un proceso, digamos, de cambios en el sistema de producción donde la reproducción de la fuerza de trabajo que estuvo garantizada durante todo el siglo XX a partir de un rol fuerte y estable del estado de bienestar, de las políticas sociales, salarios de ingresos, ¿no? Digamos, eso ha sido redefinido, sino eliminado en muchos casos, y por lo tanto hay como un desentendimiento por parte del estado de garantizar que esos valores comunes que nos hacen vivir en sociedad y convivir en sociedad puedan garantizarse en el transcurso del tiempo. Digamos, el capitalismo, digamos, siempre necesitó, y esto las lecturas de los feminismos, digamos, lo han planteado muy claramente, para garantizar la acumulación de capital, necesitó condiciones previas, necesitó que las familias reproduzcan sujetos, ¿no?, que se adapten después, nos cachetearon con la escuela, con la cárcel, y con el control sobre los cuerpos a través de la medicina, la biopolítica, ¿verdad? Pero, digamos, en este momento pareciera ser que a nadie le preocupa, ¿no?, digamos, si estos sujetos competitivos, individualistas, hedonistas, digamos, que estamos reproduciendo en este contexto de flexibilidad, o de capitalismo financiarizado, es viable en términos socialmente. Digamos, da la impresión, digamos, como que o la respuesta es la exclusión y el encierro a través de la cárcel, o directamente la exclusión social, digamos, para resolver, en el sábado sea quien pueda, digamos, de las leyes del mercado, cómo se garantiza, digamos, la socialización de los niños, la educación, el cuidado de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, y para cerrar, digamos, un poco la disputa de los límites, creo que lo señalabas, digamos, Karina, esto de los límites entre naturaleza y sociedad, o naturaleza y economía, tiene que ver con los límites entre producción y reproducción, tiene que ver con los límites entre, digamos, el espacio de trabajo no remunerado y el espacio de trabajo remunerado, tiene que ver con la discusión que estamos enfrentando, digamos, la calidad laboral, de cuáles son los derechos laborales, y ahí volvemos otra vez, qué trabajadores son los que pensamos como trabajadores del cuidado, tiene que ver con las luchas de la seguridad alimentaria, tiene que ver con las luchas de los trabajadores del público, de los trabajadores de los hospitales públicos, digamos, tiene que ver con la formalización de ciertos derechos de los trabajadores políticos, por supuesto, de los cuidadores, de ancianos, ¿no?, lo que mencionábamos también, es decir, un montón de actividades que por ser, digamos, tengo, es como que la impresión sería de que no sólo el trabajo de las mujeres en las casas particulares no fue valorizado, sino que vamos hacia una tendencia de que todo el trabajo del sector servicio que tenga que ver con la reproducción social y con el cuidado pasa a ser desvalorizado. En el caso de las mujeres del trabajo doméstico, directamente no se remuneraron. En el caso del sector servicio, digamos, de estas ocupaciones, pasan a ser trabajos precarizados, con poco pago, ¿no?, con pocos derechos, con pocas remuneraciones, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Eso forma parte de esta crisis de los cuidados de los que estamos hablando. Así que, digamos, me parece que como programa de investigación hay mucho para hacer, mucho trabajo, digamos, por delante, pero, digamos, como desafío también, digamos, para pensar a ver qué categorías encontramos para encontrar esos apoyos sociales que ustedes plantearon, encontrar esas relaciones de cooperación que venimos planteando desde lo laboral, puedan, podamos identificarlas en el sentido de poder redefinir estos límites entre producción y reproducción, entre naturaleza y sociedad, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto, digamos, en esta búsqueda de nuevos límites o de discusión, en realidad terminamos discutiendo sistemas de producción diferentes al mercado de capitalismo financiarizado que conocemos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por entretejer los distintos proyectos que presentamos. Bueno, la idea ahora sería como, bueno, intercambiar entre nosotros, aprovecharnos a los invitados también, en el buen sentido, no aprovecharnos de ellos, o sí, en el buen sentido, y eso, reflexionar y poner poco en común en relación a lo que hemos ido presentando. Bueno, este, ¿tienen preguntas? ¿Preguntas? No sé si Cecilia es la primera que aprovecha, ¿Cecilia? ¿Cecilia? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? A ver. Buenas tardes. Un momento. Voy a silenciar acá y voy a cortar. Adelante. No se escucha. ¿Cecil? No, no te escuchamos. ¿Cecil, no la escuchas? No, no la escuchamos. Un momento, creo que César silenció acá algo. Voy a buscarlo, debemos tratar de intervenir aquí a mí. No te escuchamos, muy difícil. No te escuchamos, Cecil. Le dejo a Dios, por ti no se lo escucha a nosotros, porque mientras que siga otro... Ah, sí, le diré, porque claro, porque está acá. No, ¿se escucha? No, está viendo por esta cámara. No, ella se hacía desde acá. Problemas en directo. ¿No? ¿Qué va a ser? En fin. Bueno, eso, la posibilidad de preguntar, de comentar. Estamos cansados a esta hora, pero hagamos el esfuerzo. Bueno, yo quería hacer una pregunta respecto a mi proyecto de trabajadoras y de las casas particulares que tiene Lorena y Karina. Quería saber por qué pensaba con una plataforma, que es el título de investigación, que entiendo que es investigación y desarrollo, y pensar si la idea que tiene de plataforma, que sería que no entendí bien eso. No, creo que plataforma nos referimos a El Sevillero, ¿no? El título del proyecto es El Sevillero. Vamos a cobrar. Sí, capaz que está bueno. Bueno, es sencillo la declaración. Capaz también para los invitados. Tenemos el centro de investigación, que es el que nos reúne en este, el 6, nos reúne en este evento, en este coloquio, y un proyecto en el espacio interdisciplinario. Gracias. 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 Bueno, a ver si me dicen. Sí, quizá donde viste ahí la palabra plataforma tiene que ver con el nombre del semillero, que es en relación a lo que estuvimos trabajando, un semillero sobre precariedad, pero también en relación al centro de investigación lo hemos pensado como una plataforma también de, bueno, de trabajo colaborativo y de espacio de intercambio y de investigación. Pero en el proyecto detrás hablamos en la investigación. Bueno, la podemos sumar la palabra también. Sí. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. No, me voy a comentar que... ¿La puntualdad? No, me voy a comentar, digamos, porque entiendo que la mayoría de los estudiantes, sino todos, son de psicología, digamos, ¿no? y me parece que algo quedó claro también de las presentaciones es este carácter interdisciplinario para pensar el cuidado creo que esto también es un desafío para otra institución como la universidad estructurada en nuestros cuerpos formativos de qué manera empezamos a pensar las currículas un poco más interdisciplinariamente si hablamos del cuidado necesariamente tenemos que recurrir a distintos saberes y en ese sentido, recuperando lo que plantearon los compañeros de Daniel Rosana y también Pau, me parece que esto de las capacidades relacionales que no solo son capacidades relacionales humanas en el cuidado sino que también hay una necesidad, lo planteaba Paola también de generar capacidades relacionales profesionales romper un poco con ciertos tecnicismos o tirar puentes entre distintos saberes distintos lenguajes, distintas ciencias o disciplinas para poder generar una red de cuidado en realidad o una contención de cuidados ahí distintas creo que eso también quedó claro, no lo había dicho y como nadie ha hablado algo hola, bueno, pido disculpas porque llegué tarde hoy suena como... pero bueno, trabajo con Cecilia Montes en este proyecto que contó Cecilia mi nombre es Laura López, también tenemos otra compañera más que es Raquel Gariotti de la Facultad de Psicología y bueno, en esto quería decir, esto que en principio no empieza a ser un tema para nosotros esto del cuidado, sino que el tema capaz que es el sistema penal juvenil o otras cuestiones que empezamos a pensar, cómo se nos empieza como a presentar y cómo esta dimensión del cuidado, esto que empezamos a trabajar con las propias... o sea, con los técnicos, con las personas que están trabajando, con los operadores cómo de alguna forma instaurar el tema del cuidado empieza a ser un pienso que de alguna forma es un pienso que tampoco está en la institución como algo a pensar o a reflexionar y sólo eso ya abre como posibilidades, por ejemplo, la posibilidad de preguntarle a un adolescente si realiza alguna tarea concreta en relación a sus hermanos o en relación a la casa preguntas que capaz que antes no estaban en ese esquema que dan, ¿no?, de preguntas establecidas para hacer entonces, cómo sólo eso, esos pequeños movimientos empiezan a generar niveles de visibilidad o de decir, bueno, estos adolescentes no hacen nada, pasan todo el día durmiendo entonces, bueno, sí, aparte, se levantan en las bolsas bueno, cuando te levantes a las bolsas, ¿qué haces? y bueno, a esa hora tengo que llevar a mi hermano a la escuela y me encargo de las compras de la casa y a esa hora tengo que, ¿no?, generar, ¿no? sobre todo esto pensando en el dispositivo de medidas no privativas cuando los adolescentes que también están trabajando y voy a estudiar, llego a las doce de la noche a casa y duermo y me levanto a las doce entonces, como que de alguna forma empieza a ser como un tema pensar que de alguna forma era un impensado para nosotros antes comienza a ser tema en el proyecto pero también comienza a ser tema con pequeñas cuestiones de reflexión en la institución pequeñas preguntas que se van incorporando y piensas, que por lo menos capaz que es poco decir, bueno, si es eso lo que dejamos, que poco que es pero empieza a ser como un tema de reflexión entre los propios operadores que no ven esto, sino que siempre como es, bueno, estos adolescentes no hacen nada no tienen ningún tipo de responsabilidad y empiezan a preguntar incluso a sus mamás o a sus papás o hacia los referentes familiares ¿y qué hacen? y empiezan a ser que sí, que se encargan de la mano, de la escuela, de las compras, de la comida, de la cocina entonces empiezan a tomar otra dimensión entonces me parece que estos como pequeños movimientos generan como visibilidades de cosas que bueno, que son como impensadas o como que permanecen en esto están en la reproducción pero no tienen como un lugar, ¿no? de pienso y de reflexión para los propios operadores incluso para ellas, ¿no? ellas no lo visibilizan como una responsabilidad, como un trabajo, como algo que marca como una rutina cotidiana, como nos pasa a todos y bueno, nada más bueno, eso y agradecer a la Cecilia que bueno, que puedo cubrir desde allá sin dormirse la primera mano hola bueno, agradecerles a todos también por compartir sus experiencias pero me parece interesante también que en las distintas presentaciones hay un eje que tiene que ver también con las cuestiones de género y con el lugar de la mujer que ocupa cuando la vulnerabilidad aparece y que tiene que ver con los cuidados, ¿no? me parece que es algo de reconstruir también a ver esas lógicas, esos dispositivos institucionales que son bien interesantes porque como que atraviesan este, cuando hablamos de cuidados aparece como más vulnerable también y a su vez es quien más exigencias tiene a la hora de cuidar entonces me parece que es algo como bien interesante como para para pensar eso con ese deber ser este, esos mandatos también sociales e inclusivos que son bien interesantes para porque aparecían, se repetían en el barrio de la de las propuestas si hola bueno, un poco retomando lo que dijo recién Rosana no, pensaba justamente en esta cuestión de la categoría del cuidado, ¿no? del lugar que tradicionalmente se trae el cuidado, ¿no? como en la mujer, ¿no? que justamente el cuidado como en la categoría, digo, históricamente nace por fuera del proceso de trabajo, ¿no? y me parece que también el desafío es y me parece que también el desafío es empezar a pensar el cuidado dentro de lo que es el proceso de trabajo me voy acercando si me acuerdo y de qué más, o sea, si hay alguna especie de cuestión diferencial o esto, ¿no? de cuidado como categoría si es lo mismo hablar de cuidado por ejemplo en las situaciones de las adolescentes que cuidan de alguna manera a sus hermanos cómo se configura ese cuidado en ese caso y cómo se configura el cuidado como una dimensión del proceso de trabajo justamente de lo que es trabajadores en la salud docentes, ¿no? como también pensar en esta cuestión de bisagra que tiene la categoría del cuidado para pensarlo es eso no, bueno hasta aquí va a terminar ya, 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 ya yo me lo voy a hacer no, eh subrayar y enfatizar, digamos que me parece que si hablamos de la categoría del cuidado digamos, aunque seamos por prejuicio mismo, digamos estamos hablando de una problemática de género y claro, la definición de roles de relaciones de poder entre género, ¿no? yo creo, digamos, que en ese sentido intentamos referirme también con esto de la discusión de los límites entre el espacio productivo y el espacio de reproducción y el espacio de trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, digamos, ¿no? a mí me parece que digamos que en ese sentido eh la redefinición de o mejor dicho, digamos esta crisis del cuidado a la que hacía referencia si no la pensamos en función de cómo la relación entre clase social y género, digamos está repercutiendo, digamos, en esa reproducción social, digamos no tiene mucho sentido y agregaríamos lo de raza seguramente digamos que para nuestro contexto aunque para todo el contexto, digamos porque si uno ve la manera en que se externalizan los cuidados en los países desarrollados ¿no? que lo podremos pensar para las clases altas también de nuestra sociedad hay una externalización del cuidado hacia abajo, ¿no? digamos lo planteaban lo de las cadenas de los cuidados bueno, ¿no? esto de las mujeres racializadas, ¿no? que plantean algunas autoras de feminismo, digamos está claro, digamos, que ahí el color de piel, digamos, también eh viene a cubrir viene a cubrir la carencia de lo que durante el siglo XX ha sido el estado de bienestar o las políticas sociales en algunos sectores acomodados para la reproducción de las fuerzas de trabajo, digamos, ¿no? esto que planteaste lo de la emancipación mercantilizada yo creo que ahí, ¿no? digamos, hay una cooptación ideológica del liberalismo en algunas ramas del feminismo que plantean, digamos, la la mercantilización del cuidado porque son pudientes y porque lo pueden hacer seguramente de una visión de etnia, digamos, no de minoría no se podría plantear eso porque además va asociada, digamos, a una cuestión de clase, ¿no? entonces, ¿cómo plantear la mercantilización del cuidado cuando no tienen dinero para pagarla, digamos, ¿no? entonces, claro, digamos, creo que esta situación de la retirada del estado lo que genera es la desigualdad para las mujeres pero, digamos, aún dentro de las mujeres, digamos, ¿no? así que la problemática de género nada, subrayaba y problematizaba también desde esta perspectiva de raza y de clase, digamos, ¿no? por aquí mejor ya que está delante de la desigualdad no, decirlo solo porque no quedé sin mencionar que junto con esta crisis de cuidado que compartimos en Uruguay convive también una implementación de un sistema de cuidado, ¿no? por parte del estado que, bueno, quizás este en esto estamos siempre como siendo la excepción confirmando la excepcionalidad uruguaya pero, bueno, que no que de repente, bueno, estuvo aquí planteado el cuidado desde una visión más amplia y que me parece que era la idea pero, bueno, por mencionar también esta esta este paralelismo es un poco esta coincidencia, ¿no? y, ah, dale. En relación a eso que vos decías bueno, del sistema nacional de cuidados y algo que decía Laura también ha permitido como visibilizar estos aspectos de cuidado que estaban como naturalizados, ¿no? o sea, que de alguna manera no se planteaban bien la corresponsabilidad ya sea en interna de los hogares o en interna del mundo, ¿no? de cómo se distribuyen las tareas pero tampoco de la corresponsabilidad del estado y de las políticas para que justamente, bueno, el cuidado no sea solo un cuidado feminizado, ¿no? pero, bueno, ya a mí también un poco lo que decía Rosana en las distintas presentaciones o sea, como que las investigaciones en la población objetivo son mujeres, ¿no? entonces, sin duda ahí está presente el tema mismo, ¿no? de que justamente el foco o donde cuando pensamos en cuidado pensamos en mujeres, ¿no? pero, bueno, sin duda también es un paso importantísimo, ¿no? porque, sin duda, todas estas investigaciones permiten dar visibilidad a eso y además esa toma de conciencia que, bueno, me da la hora del trabajo que decía Laura, ¿no? de cómo las propias adolescentes empiezan a ser conscientes también desde ahí de esas cosas que vienen como determinadas por todas las cantidades lógicas que ya mencionaron. ¿Alguien más? De una pregunta, un comentario Queremos decirle que este es nuestro selen § y que, bueno, nosotras también, este, nos estamos cuidando en esta primera actividad colectiva del Centro de Investigación 6 y bueno, para nosotros es muy importante la presencia de ustedes y cualquier comentario que puedan querer hacer y que ya los invitamos a los estudiantes y docentes también a participar o acercarse o a conocer pusimos unos carteles ahí en la frontera entre el 6 y el hall que bueno, los invitamos a ver también si tienen algún comentario o algo que les pueda interesar expresar en relación a esta temática y la carrera o no sé, alguna experiencia que estén teniendo bienvenidos ¿Dalguien? ¿Yo? Sí, alguien ¿Quién? ¿Quién? Ya para... ¿Quién? No, en realidad me vino a la cabeza un estudio que se hizo en una investigadora argentina que hablaba del tema de lo que es digamos, las madres durante lo que fue la dictadura argentina y esta idea de la socialización de la maternidad como una idea de no criticar en sí a la maternidad biológica como algo puramente femenino y que eran las madres que se ocupaban de buscar a los hijos desaparecidos o a los abuelos que se ocupaban sino que los hijos pasaban a ser de todas las madres y a la vez de, bueno, esta cuestión y no, reflexionaba un poco que me parece que en el cuidado pasa algo muy parecido, ¿no? como esta crítica que uno hace desde un enfoque de género, ¿no? de, digamos, sacar al cuidado del lado del género algo exclusivamente de la mujer para universalizar la categoría de cuidado y en algún punto con esto que venimos viendo tanto de la producción, ¿no? de la producción social que es el proceso de trabajo tanto como de la producción social un poco hilando con el comentario que hice antes digamos que tanto en la producción como en la reproducción social el cuidado es una dimensión universal si se quiere ya tanto desde que hay digamos, trabajos que implican en la dimensión social del cuidado como en el ámbito de la producción social en el ámbito de la familia, ¿no? entendida en los múltiples sentidos de cambio de la familia el cuidado siempre está presente entonces me parece que un poco también retomando lo que decía Marcelo, ¿no? sobre qué sujetos uno piensa esto en algún punto la dimensión del cuidado me parece una dimensión universal si se quiere para pensar la reproducción social, ¿no? entonces me parece que un buen desafío es justamente pensar esto de universalizar en la dimensión del cuidado no, creo que van saliendo cosas que son interesantes de plantear y estaba pensando en el título del coloquio, ¿no? esto de la corresponsabilidad no sé qué alcance tiene esa palabra o esa expresión, digamos, ¿no? no sé cómo que va en ese sentido lo único y lo único que plantearía por ahí como dificultad y como desafío es no caer en una visión romántica de la corresponsabilidad, ¿no? y de la socialización de los cuidados yo creo que aquí hay una disputa de poder importante entre géneros entre clases ¿no? me parece que en ese sentido ¿no? digamos que si alguien se apropió o mejor dicho si alguien le arrojó la categoría de cuidado de las mujeres digamos, ¿no? ha sido un patriarcado digamos que surge de la revolución industrial y que, digamos con toda intencionalidad define ¿no? tanto la característica de la fuerza de trabajo que se va a ocupar de la producción y por lo tanto va a ser rentada y la característica de la fuerza de trabajo que se va a ocupar de la revolución y no va a ser rentada digamos, ¿no? en ese sentido plantear, digamos lo de la universalización creo que puede llegar a ser interesante en la medida en que se discutan las raíces del problema ¿no? no, que cuando cuando decías esto se me ocurría esto que plantea la cocha en el second shift ¿no? en el segundo turno que cuando se universaliza el trabajo fuera de casa nos toca ocuparnos de los dos entonces, bueno yo tendría bastante cuidado con cómo nos lo planteamos bueno, eso no parece que nadie nadie tiene más comentarios yo solamente me gustó esto de los trabajadores del cuidado como una categoría universal ya que todos se pican yo también me piqué y no eso de que sector salud sector educación me parece que al final ese es el punto ¿no? trabajadores o trabajadoras de cuidado creo que es lo que en definitiva nos convocó hoy más o menos a todos ¿no? y qué hacer con eso así que bueno la verdad que un gusto tenerlos por acá Cecilia muchísimas gracias por mantenerte en pie no sé si tenés el café escondido pero no se vio así que muchas gracias gracias a ustedes bueno ahora se escucha un comentario mínimo en nuestro proyecto cuando hablamos de género no lo tomamos como un sinónimo de mujer ¿no? sino que bueno pensamos este problema de las mujeres adolescentes en los sistemas penales porque en realidad era algo que no estaba muy trabajado y que la idea es civilizar las necesidades particulares que esas adolescentes tienen ¿no? pero no no es que pensemos la categoría de género como un sinónimo de mujer sino como una categoría que nos ayuda a pensar las relaciones entre valores y mujeres las relaciones entre personas ¿no? y el género bueno como una norma como una cuestión transformativa de las formas de relacionarnos y en ese sentido bueno la necesidad de poder de construir ¿no? ciertas roles de género que tienen muchos años y que hacen que las mujeres cuidemos más que de los varones y eso bueno lo delicia en las encuentras ¿no? y lo vemos todos los días entonces un poco por ahí es que nos centramos en la noción de género para poder de construir esas relaciones solo eso para aclarar muy bien muy bien gracias bueno parece que que sí que llegó al final el coloquio bueno eso agradecerles a los invitados este su participación su intercambio tan valioso y necesario ¿no? para que uno no hable solo y también la presencia de todos y hasta estas horas que se valora mucho así que bueno como decía Karina los que no conocen el centro también es un centro que bueno está a incipiente apertura y bueno recepcionamos estudiantes recepcionamos este proyectos también así que bueno es importante también en estos espacios es donde tenemos el momento para decirlo también este también bueno podemos encontrarnos en contacto por ahí así que bueno muchas gracias y buenas noches gracias